Con el acuerdo que hubo ahí, todo casi igual, entonces en el 1946, en el 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos decide controlar el petróleo de los países árabes, Estados Unidos es cuando interviene con más fuerza en Israel y convertirlo en una república, en un país, para ello poder tener esas relaciones de amistad e invadir y hacerle la guerra a todos los países árabes, que es lo que ellos pretenden hacer con Haití. Seguir estas contradicciones, esta guerra y crear una franja parecida a la franja de Gaza o en la frontera una tercera república para ello poder desde ahí crear y si es posible apoyar con mayor fuerza al pueblo de Haití a que siga ocupando terreno de República Dominicana. Si es verdad lo que dice Bernardo Vega, que aquí es el país entre Haití y nosotros, el país que más oro tiene del mundo, entonces Estados Unidos está aplicando el concepto que aplicó hoy en el 1946 contra un país que antes de Cristo, 3.000 o 2.500 años antes de Cristo, ya Palestina existía. Y lo bueno que dice la historia, que los palestinos y los judíos, los árabes, los egipcios, todos vivían en paz hasta que llegue a Inglaterra. Y los judíos, después de la Segunda Guerra Mundial, anterior a eso, compartían con los palestinos, con los árabes, con toda, inclusive, esa zona se caracterizaba por tener personas de todas las zonas de esos países árabes, como nosotros, que hasta ahora no tenemos esa enemistad en lo personal con los haitianos. Todos compartimoslo ahí, vean esa haitiana por ahí, que andan circulando con toda la libertad, andan hasta en vía contraria, algunos usan pantaloncito enseñando aquí el refajo, la vaina, las muchachas haitianas andan con los rabos afuera casi, todo ese tipo de cosas, se daba, pero cuando ya Estados Unidos quiere hacerle la guerra para poder establecer poderes en esta zona, de ahí es que ustedes ven que yo no puedo descartar de que Estados Unidos en cualquier momento se preste a apoyar un grupo de militares para que aquí se dé un golpe de Estado. por eso yo creo en Castro, yo creo en la opinión que dice Castro, porque aquí no hay una definición de un sector a favor de la patria, como el caso del Instituto Duartiano, pero el caso del Instituto Duartiano, es una defensa espiritual lo que hace el Instituto Duartiano, el único grupo, pero que son cinco, seis o siete ellos, es el Pacoredo que se atreve a tirar volante y a tener un discurso realmente de la defensa de la República Dominicana, pero aquí hay todavía izquierdistas que no se atreven a lo que Mar, Carlos Mar planteaba, que el que no defiende la nacionalidad de su país no tiene calidad para hablar que va a apoyar a los demás países del mundo, Carlos Mar reconocía que cada país debe defender su naturaleza, su poder de ser de ese sitio, y nosotros no deja de ser marxistas, no deja de ser revolucionarios, tener una posición en defensa de la República Dominicana, cuando sabemos, como le he dicho yo, que el caso de Haití no se trata de los haitianos como personas, como individuos, sino la mala intención que tienen los países grandes, entre nosotros y Haití, o sea, que ha sido lo que ha producido el caso de Israel y de Palestina, dice hoy, buscando yo en las computadoras, que ni siquiera las religiones han provocado guerras de las que hoy se están viendo en Israel y Palestina. Compartían los judíos, los musulmanes, los cristianos.